Aunque también es una noticia triste el hallazgo del cuerpo sin vida de Diego Santana, un adolescente que había desaparecido hace algunos días. Está en el lugar nuestro compañero Luciano Ducudice. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Emiliano. Si nosotros nos encontramos aquí en la entrada del barrio Omega. No fue aquí exactamente el lugar, pero sí en una cantera privada aquí en cercanías de donde nosotros estamos ubicados. Fue encontrado finalmente este joven de 23 años en el día de ayer, que era buscado desde el lunes, luego de activarse los protocolos, estaba participando la policía, hasta vinieron perros de búsqueda desde General Roca para tratar de hallar a esta persona que finalmente fue encontrada en el día de ayer en uno de los piletones de esta cantera. Hoy se realizó la autopsia a la mañana y hace minutos nomás llega el informe pericial que dice que las causas de muerte fueron de hipotermia y no presentaba ningún otro tipo de lesión el cuerpo. Así que ahora se está investigando el por qué se produjo esta muerte, cuáles fueron las causas de cómo termina en el lugar. Así que esto ya es parte de otra etapa de investigación, pero sí que se pudo confirmar la lamentable noticia de este joven de 23 años que era buscado y que se lo encontró muerto en la tarde-noche de ayer. O sea, murió de frío. Murió de hipotermia, exactamente, en uno de los piletones. No estaba, digamos, hundido, no tiene mucha profundidad de esos piletones, por eso se busca... ¿Pero tienen agua los piletones? Sí, tienen agua los piletones, por eso ahí muere de hipotermia. Recordemos, bueno, estos días ha bajado la temperatura en la ciudad de Bariloche y lo que ahora se investiga es, digamos, a través de las cámaras de seguridad de esta cantera privada, digamos, cuáles son las causas de cómo llega a ese lugar. Así que, bueno, no presentaba en principio ningún otro signo de lesiones el cuerpo, así que se está investigando el por qué pasó lo que pasó y, bueno, lo que todos ya conocemos. Así que esperamos más hacia la tarde, seguramente seguirá surgiendo información de las causas de por qué llegó a estar ahí. ¿Se supo, Luciano, en estos días si se había tenido problemas con la familia o de algún otro tipo, tal vez con amigos, con gente desconocida? Mirá, había estado, lo que se supo es que había estado con amigos el fin de semana en un barrio cercano al lugar donde se encontró, en una reunión, y después de allí, el último contacto que se había llegado a saber fue el sábado por la noche y luego no se supo más nada hasta lo que pasó en el, digamos, el hallazgo del cuerpo en la tarde de ayer. Por eso todavía es motivo de investigación, más allá de lo que arrojó la pericia, digamos, la pericia forense del día de hoy. Bueno, del sol del fin de semana cambiando de tema, te vemos abrigadísimo. Impresionante, impresionante estas nevadas raras en San Carlos de Bariloche. Hoy la ciudad amaneció con nieve, por supuesto ya no hay nieve, pero sí las montañas todavía están pintadas de blanco, muchísimo frío, ha bajado la temperatura. Estaban los pronósticos, pero uno después de haber tenido 22 grados, 20, 22 grados de fin de semana, sol, disfrutando un fin de semana largo, algo espectacular, decíamos, bueno, por ahí se equivocan. Tal cual. No se equivocaron los pronósticos y la temperatura bajó muchísimo. Ya después, a partir de mañana, empieza nuevamente a subir, por lo menos así indican los pronósticos. Veremos qué es lo que pasa. Ojalá. Bueno, gracias, Luciano. Hasta luego. Hasta luego, Emi. ¡Gracias! ¡Gracias!